óptica económica. Y como te lo digo, comenzando la semana, que un consejo a tiempo, una solución temprana, que te canto con mi guitarra, comenzando la semana, con un consejo a tiempo, una solución temprana, ópticas económicas. Cuatro con Marquitos, el hombre que que nos hizo el honor de tenernos aquí como patrocinador en esto que se llama ópticas económicas, que ustedes ya, toda la gente conoce de tu producto, pero ahora sí, vos, con toda propiedad, nos vas a contar más detalladamente de todos los productos que tiene óptica económica. Muchísimas gracias, don José, es un gusto tenerlo por acá, igual al Campeche, hemos estado creyendo en un gran programa que tenemos ahora en las radios nacionales, y el día de hoy, la idea es de que tenerlos acá, hacer el programa un poquitico más bonito, todo, y hacer llegar a toda la gente a nuestros puntos de venta, donde tenemos excelentes promociones, descuentos, y mejores aros de calidad y de marca. A todos los que lleguen a nuestros puntos de venta, diciendo que escucharon este programa, van a tener un treinta por ciento de descuento en su compra total. Ojalá que la gente pues venga aquí a Óptica Económica, que se metan en la página de Faranduleando con el Gordo, donde tenemos todos los videos de todo lo que hacemos, donde sale Ópticas Económicas, y que aprovechen esta promoción, que la vamos a estar anunciando toda esta semana, para que estén por acá, ¿verdad? Aprovechando este treinta por ciento que Óptica Económica abre, ¿hasta cuándo, Marquitos? Estamos abiertos hasta el veinticuatro de diciembre a mediodía, don José. Esta promoción es únicamente para el que diga que escuchó el programa, Faranduleando con el Gordo, porque de lo contrario, no, hay que seguir creyendo en los programas nacionales, don José, y seguir adelante, creer en el talento nacional y la producción nacional, cien por ciento.